Lo que prometemos, lo cumplimos. No hay nada que nos detenga. Con más de 14 millones de soles, estamos construyendo el moderno colegio Víctor Reyes Roca en Naranjillo, lullando. Más de mil estudiantes tendrán la mejor educación, con infraestructuras modernas y bien equipadas. Hoy por hoy, nuestros alumnos son prioridad. La gestión chamba apuesta por la educación. Ustedes ya lo conocen. ¡Pulgar sí cumple!